Los mejores memes son TikToks mexicanos Venga, que abra el bocata, se lo va a comer, vaya El señor sí quería cambiar Mira, baby ¿Cómo? Pensaba que era mi novia, lo siento, cariño ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Cambiado! Usó el troco como el de la piedra invisible Las bancas de la escuela ¿Qué? Los del rancho bailando reggaetón Uy, esto puede ser bueno, ¿eh? Cuando tu mamá no te... No sé a lo mejor si es la forma correcta de bailar reggaetón, pero divertido tiene que ser Quiere Tómate tu medicina No, no quiero ¿Te vas a enfermar? No, me puedo enfermar, pero por lo menos no tengo una hija puta ¿Está hablando de mí? Cuando vas a clases de salsa ¿Te vas a pelucas? ¿Qué pedo, carnal? ¿De dónde vienes? Fíjame, fui a escribir una de las clases de salsa, carnal Y fui el único pendejo que llevó un bolcaje ¡Qué tonto! Cuando regalan una skin nueva Se llevó un tupper, tío Otro bocho Otro bocho Otro bocho Otro bocho Y si sigo grabando, güey ¿Qué? ¿Por qué? Van a pasar como 20 bochos una acera Otro bocho ¿Por qué? ¿Hay tanto? ¿Qué pasa? Y van a decir otro puto bocho Mira, otro puto bocho Cosas que si no graban, nadie creería El profe ¿Qué sentido tiene que haya tantos, tío? ¿Había una fiaria o algo? ¿O que es tan barato o qué? ¿Tayo el pizarrón? La mosca Ah Sí, hombre Sí, hombre La mosca Se volvió estética No sé si habéis visto eso nunca Pero ni me imaginaba que eso podía pasar Y de momento Odio esos peinados, tío ¿Ves? ¿Qué diferencia? La misma persona, tío Bueno, quitando los filtros que se haya puesto Pero ves que cambia un buen pelo En vez de ponerte los pelos, sabemos Cuando solo tenían hambre Como cuando comíamos, estamos más contentos, ¿verdad? Claro Ahorita veníamos bien estresados Dios, la lechuga Ese dato no me lo sabía Yo digo que es un empate Porque no sé quién es la esposa Pero bueno, sabías que Volkswagen posee 12 marcas de automóviles Entre ellas Audi y Lamborghini ¿Cuándo es viernes y todos lo saben? Ah, si pa' la casa no es burro, huevo Mira, hasta la pinche escalera va sola pa' ¿Qué? Mira Hasta la escalera va a seguir, ¿qué ya? Tío Vamos pa' la casa ¿Cuándo das la palabra del día? Palabra del día Entre más pelón, más cabezón Cha-chao La bocina mamalona El mejor disfraz que verás hoy Hostia, qué guapo Hostia, qué guapo Cuando tuneas tu camioneta Así todos con Chabelo Todos bromeando que Chabelo levantaba la pata cada año Todos ahora Ay, Drake sí se murió, ¿en serio? Pobrecito, eh Momentos humildes de su mamá ¿Cómo se llama? Loco ¿Y a usted le gusta comer? Hijo él ¿Y su mamá se llama? Papi Un fuerte aplauso para eso El Michi de los ojos tristes No, pobrecito Cuando ya te vas a dormir Eso le pasa por cotilla, tío Dormir Ya, ya me voy a dormir, eh Cualquier cosa por TikTok Aquí sigo despierto La comida perfecta para el calor Me pasa ¿Cómo te la comité y con? Sí, bebe ¿Ah? ¿Te riva? ¿Te rica? Sí, perfectamente Perfectamente ¿Te rica? 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 ¿Cómo me toman fotos mis ami...? A mí me gusta comer caliente igualmente, eh A mí me gusta Aunque haya mucho calor Me encanta Me encanta Yo queriendo que mi amigo me tome fotos lindas Como estoy La foto que me tome Cuando pides el corte de Ronaldo Oye, ¿me das el corte del CR7? Sí, bro Ok Eh, ¿pero este es el corte de Ronaldo? Sí, bro Igualito De hecho, tiene su linda quiera Aquí que está quedando Desde la mesión Yo sacando mis ahorros La historia era el de Renardo Nazario del Mundial Ese pelado se lo hicieron Porque estaban hablando de rumores de la selección brasileña Y para que hablaran del pelo En vez de los rumores de eso Se hizo el pelado, tío ¿Cuándo no te dejan salir? Ahorita vengo preciosa, eh ¿Qué? Ahorita vengo No 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 vas a salir No vas a salir No vas a salir Imposible Yo todos los días en clase Cuando te daban tus calificaciones Historia Diez Siete Matemáticas Diez Seis Español Diez Siete Ay, bueno Pero pasé todas mis materias Cuando tu sobrina es chismosa No le vayas a contar a nadie lo que te dije, eh Muy buenas tardes Bienvenidos a Ventaneando Efectivamente Hostia, qué guapo Seche Cuando te parecías al Duy De niño me parecía más a Duy Tío Te has clavado Sabe quién es, ¿no? Sabe a quién se refiere, ¿no? Cuando eres muy distraído Ay, ay, ay Vengo manejando Hostia ¿Cuándo eres el de Shwek? Soy a la peronina ¿Cuándo eres fan de grupo firme? Cuando les dices a tus alumnos que escriban su nombre y grupo Pero un niño es fan de grupo firme ¿Qué? Esa es más típica de lo que parece, ¿eh? Ese tipo de fallos de chico Como no te lo explican Pues claro, te dicen firme Pone firme Suegro ya te quiere Ya me aceptó el suegro Mi suegro Con mi princesa Y el pendejo de mi yerno Mi compa el menos dramático Si tuvieras que elegir entre todas estas frutas O andar conmigo Que fruta elegirías Porque sé Que no te gusto Y me vas a romper el corazón Ay Cuando eres grande y no trabajas Está guay, hay mucho así pero Está guay Si le pilla el humor realmente Si él se ríe Pasa los 20 y no trabaja Aún no estoy listo Cuando acabas de despertar Cuando acabas de despertar Se les olvidó servirle Cuando escuchas la plática Eso el mío lo hace también Cuando escuchas la plática Cuando no pareces mexicana Oye China China pirata porque soy mexicana Cuando alguien me dice GPI Yo subo una foto con mi amorcito Y luego, luego las resbalosas GPI Y luego digo GPI GPI qué? GPI qué? Unos trancazos o qué? Vaya Taini No tengo ni Idea de lo que es GPI ¿Qué vas a hacer señora? Yo quiero votar esto Pero mi instinto de señora Me dice lávalo Y guárdalo para la comida Lávalo para guardar el azúcar Cuando te gusta gritar El estafador resultó estafado ¿Por qué? ¿A ti te gustan las chicas? Si, ¿por qué? Y las grandotas Las grandotas No Cuando aún no tienes Los niños que se creen Que los padres no tienen calle Pero tienen muchas Poderes Hola, disculpa ¿En qué cara estás? Hola, psicología ¿Qué tienes? ¿Por qué no lees mi mente? No, todavía no Todavía no llevo esa clase todavía Gracias ¿Cuándo le cantas a...? Hay mucha historia detrás de lo que acabamos de ver Mucha historia Quien entendió, entendió Tu esposa Mi vieja La neta es bien tragona Se va a correr al parque Termina y compra donas También compra papitas Y unas tortillonas Se come unas carnitas Empina una coca Cuando te gustan las micheladas Estoy harto de que siempre huelas a michelada No ¿Qué ves? Las banquetas en México Una banqueta normal en México Bellite Una banqueta normal en México Vamos a ver lo que vamos a... Veo aquí, ya verá Me estoy temiendo lo peor Pero cuánto mide eso tío Un metro No eres la mini bélica La mini bélica Me levanto un baño Y me pongo a fumar Se reinicio el Windows Solita No No, no Te va a achiar Pero a mí Nadie Me va a humillar Enfrente de todo el mundo Yo cuando voy a las fiestas Si hombre Si hombre que va con el tupper y todo para llevarse el plato tío Adiós Cuando no llevas dinero a la cita Cité a esta mujer madura a comer De repente me percaté que empezó a pedir lo más caro del menú Y empecé a preocuparme porque yo solo traía 50 pesos Así es que fingí ir al baño y nunca regresar Desafortunadamente me cachó y me dijo No me puedes hacer eso Y me pegó Y le dije Por favor Y me dijo Porque soy tu mamá Y dije Ah sí es cierto La madre Es que lo hemos visto ahí Que era la madre Tenía trampa Tenía trampa Tenía un fallo y lo hemos visto Y con el IQ de 200 lo hemos averiguado Así que la verdad que los textos mexicanos son la leche Voy a mirar y voy a buscar los mejores todavía para la segunda parte Y nos vemos dentro de un ratito Chao chao